Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Fíjense, estoy acá, no estudio grande, estoy solita. ¿Por qué estoy solita? No, porque hoy me tengo que conducir sola a TN Central. Si no, porque Nicolás Wineski está en otro espacio, al aire libre. En realidad está dentro de un vehículo, puedo decir así, al aire libre, el estacionamiento del canal, porque ahí tenemos una historia muy importante que contar, unos audios que van a ser muy reveladores sobre la democracia sindical del gremio de camioneros. Cuando digo democracia lo digo entre comillas. Nico, vos me estás escuchando, me ves o algo parecido. Ahí está Wineski, transpirando Wineski, sin aire acondicionado. Sí, 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 en cualquier momento me saco el saco, estoy en exteriores alusivos, con dos camiones obviamente atrás, porque vamos a hablar de lo que pasa dentro de camioneros, como nunca lo escuchaste ni lo viste. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona por adentro el sindicato de camioneros? La furia de Vita Moyano. ¿Quién es Evita Moyano? ¿Me estás escuchando, Lu? Perfecto. Ah, porque si no me subía el camión. Te vamos a contar cómo funciona el sindicato de camioneros con audios muy reveladores, apretadas. La democracia es Moyano. Acá no se vota, decía Guillermo Moreno, vas a escuchar algo parecido. No me estoy por subir el camión, pero en cualquier momento lo intento. No sé si voy a poder entrar. Esta historia empieza en Mar del Plata, en el 2015, es la ciudad en la que nació Hugo Moyano, y en la que vive su hermana Eva, que es la secretaria general de la delegación de camioneros de Mar del Plata. ¿Por qué es la secretaria general de camioneros de Mar del Plata? Porque se eligieron las autoridades en el 2015. Decir eligieron es un decir, porque ahora la vas a escuchar explicando cómo se iba a votar en camioneros. ¿Hay democracia en el sindicato? Hugo Moyano siempre dice a nosotros nos eligen los afiliados. En los audios que tengamos a pasar vas a ver que tal vez no sea así. No es así. Por lo menos en Mar del Plata. La que habla es una Moyano, Eva, hermana de Hugo, el jefe del clan, que tiene poder en Mar del Plata hace 36 o 37 años. Lo dice ella misma. Ya la vamos a escuchar. Si querés, vamos al primer tape. Me saco el saco y me subo al camión. Dale. Mandá vos, Lu. Dale, vamos a ver el tape. Evita Moyano hablando de cómo se elige a los líderes en camiones. Lo que nosotros le queremos decir es, acá va a haber una lista, seguramente va a haber una lista, una lista, una lista única, porque, a ver, nadie le va a venir a cambiar la historia a mi hermano. Ninguno se la va a venir a cambiar. Y después de 35 años, creo, ¿no? 35. 35, 35, no, 34, no hay problema, 66. 36 años, vuelve a encabezar el apellido Moyano. Entonces, nadie le va a cambiar la historia a mi hermano. ¿Por qué? ¿Eh? Ni el libro, ni lo que está escribiendo. No se la va a cambiar nadie. No va a que los perros paguen y lo que se le cante el pop. No les pagan... Así que, pues, más abogados, metidos de trabajo, que quieran hacer, que nos quieran asustar, la historia no la van a cambiar. Va a haber una sola lista, la lista que voy a encabezar yo. Después veremos quién me acompaña, quién me quiere acompañar. Yo no, a mí saqueme. Ya se lo digo hoy. No hay quién me quiere acompañar. Hoy se lo digo. Pero la historia no la van a cambiar. Ningún per... Me estoy hablando, por más que le hayan mandado dos millones de cosas contra mí. Tiene que entenderlo. Tiene que entender lo que es, lo que le ha dado el gremio a la gente, lo que le ha dado Hugo a la gente. Y, bueno, esto es así. Por eso yo los quería llamar para decirles eso. Porque aquí, tranochado, que quieran hacer una lista, la van a borrar de una, porque esa es la consigna. Esa es la consigna, ¿eh? Y, bueno, y acá no están peleando contra Toto y Robles. Acá estamos, ya no. No yo. Ollano, que está allá arriba. Y esa es la decisión. Y por eso tengo... Decíselo. Democracia sindical, y no ya no. Esa es la democracia. A mí me pasó la lista. Porque la otra van a... La que quiera ser otra lista, la verdad, la van a borrar. Pues más, borrar... Miren, el otro día... ¿Se acuerda que ya el gremio no pagó una multa de cuatro millones y pico? Cuando hubo un paro. Bueno, ahora, en el último evento que pasó, Pablo cerró toda la refinería de combustible en Doxum, y no sé cuántas más. La matanza. La recerró toda. Le sacó toda la gente. Sí, el combustible. La yel también en... No, le cerró toda la gente. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? ¿Le hace una multa? Ah, en Pablo el anterior. No, no, no. Ahora, el 4 de junio. Ahora, la conversación. Pablo le cerró todo recaliente porque no le... Pero ya lo sabía con el día anterior si eso me... Pero igual la multa llega. Y la multa se la quieren dar. Sí, porque era movilización. Claro. Y le sacó toda la gente. Y hay otra. La multa es a las empresas y la empresa se le quiere tragar a la gente. Le dan cinco pelotas. Si, le mire, va a dar un... Paj***. La plata que tiene su entrevista. Está peleando con... Golear, no está peleando con ningún vuelo. Acá no se vota. Bueno, ahí estaba escuchando a Guillermo Moreno y era un poco, obviamente, una broma porque lo que estábamos escuchando es como mínimo grave y muestra desde adentro con un audio que fue grabado. Obviamente ya no sabía que la estaban grabando en una reunión con diferentes referentes del gremio en Mar del Plata donde Eva Moyano explicaba con palabras bastante claras cómo iba a ser la elección. Cuando hablamos de democracia sindical, sobre todo cuando hablamos Moyano tiene esto no solo a nivel nacional sino ahora vemos que en Mar del Plata también una larga trayectoria reeligiendo a él o al que él decida que esté adelante del gremio supuestamente con elecciones libres. Moyano siempre dice a nosotros nos vuelven a elegir. Bueno, acá Eva Moyano es muy clara por lo menos en lo que tiene que ver con la seccional Mar del Plata al que se le ocurra poner otra lista que no sea la que encabezo yo que encabezo yo porque mi hermano así lo decide esa lista se va a borrar. No hay ninguna posibilidad de que eso pase. Nico, ¿vos estás en un camión? ¿Estás armando una lista o algo por el estilo? No sé qué estás haciendo. No, estaba escuchando impresionante el audio hay más audios ahora vas a escuchar más y tal vez la semana que viene todavía escuchen más. Esto fue en el 2015 y hubo una lista opositora pero fue denunciada hubo denuncias penales el expediente se frenó en el Ministerio de Trabajo en aquel momento acá y se borró esa lista o sea democracia no es Moyano Moyano es autocracia o camioncracia y también demuestra un poco como y ahora lo vas a escuchar dentro de poco en otro audio más como aprietan los Moyano diciendo la última pelea con el gobierno está hablando del gobierno con Cristina Pablo se calentó Pablo es el hijo el actual secretario general de Camineros y paró todas las refinerías de YPF eso fue así yo estuve presente en uno de esos paros donde bajó la gendarmería y se agarraron a trompada los camioneros con gendarmería porque frenaban la salida del combustible si querés trato de entrar al camioncito de Moyano a ver a ver si se puede vas a te tenés que estar agremiado para manejar un camión es un papelón hay dos te vas a subir a uno ¿no? no, tampoco te estás subiendo por la puerta del acompañante yo veo mal la idea es manejar que siempre conduce Moyano igual no, igual está cerrado como siempre conduce Moyano por la duda fui por el otro lado está cerrado por suerte no tuve que subir esos escalones me encantaría subir y tocar bocina del camión como hacía Diego Maradona con una escanilla pero no se puede entrar a los camiones de Moyano salvo que no sea Moyano ¿no? en el sindicato manda Eva Moyano en Mar del Plata que es clave para Hugo Moyano porque nació ahí es su centro de poder Eva Moyano sigue siendo la secretaria general de la delegación Mar del Plata claro después de las elecciones libres ¿por qué? ¿la hicieron los afiliados? claro sí, libres borramos a los demás dice Eva Moyano en este audio hay más audios si podamos hablar con alguien que conoce mucho cómo se maneja el sindicato por dentro el segundo audio tal vez sea más grave todavía porque muestra por qué tiene poder Hugo Moyano y lo muestra y lo vas a escuchar de un modo brutal y salvaje no me voy a tratar de subir al camión de vuelta Lu no sé si vamos a escuchar el segundo audio o querés decir algo sobre el primero no, no, no vamos a escuchar el segundo audio y después seguimos con esto y con una nota para conocer esto lo que sabemos desde siempre cómo funciona la democracia sindical en muchos gremios a la argentina pero sobre todo en camioneros ¿cómo anda? ¿cómo le va? ¿y para qué ha sido un desocupado? muy bien ya me enteré antes de ayer me contó ¿qué es lo que se llama? sí pero no te quería llamar yo porque bueno no sabía tampoco cómo venía la mano me imagino que habrás hecho un buen arreglo y todo no, no, no todavía nada me dieron acta notarial hice la asociación de servicio bueno no, no, no todavía no nada yo al otro día paré la empresa bueno yo hasta ahora no me han ofrecido nada ni nada la verdad entiendo que había sido algo de común acuerdo no, no, no y yo me hicieron sin causa no te puedo creer el gremio estuvo 15 días parado reclamándole serta de mierda hasta que bueno yo me la veía venir no puede que la veías venir no te iba a decir que me sucedió mejor, mejor que la veía venir porque te golpea y te prepara de otra manera es como cuando te ve nos vamos por febrero eso hace 3 años cuando me llamaron de Buenos Aires para decirme que creen que me ofrecían plata que toquen otro pero siempre tuviste buen diálogo igualmente vos hasta ahora hasta el final con la empresa sí igual que con con el jacé yo entiendo que ellos no tienen la culpa es la realidad ellos están con un revólver en la cabeza del sindicato camionero sí, sí, sí es la verdad cuando me llamaron de Buenos Aires ni ustedes sabían que me habían mandado a llamar a Buenos Aires para ofrecerme plata la verdad sí, sí la verdad la verdad bueno Nicolás si querés podés pasar al castellano este diálogo que es bastante evidente pero que podés darle un poco de contexto a esta conversación entre los dos hombres donde uno fue despedido y dice que la empresa que lo despidió tenía básicamente como simbólico un revólver en la cabeza y no podía tomar otra decisión sí, es raro escuchar cuando un hombre de un sindicato le dice a otro del mismo sindicato estoy desocupado y se ríen ¿por qué? porque dice la empresa está parada vino el gremio sabemos que no pueden hacer nada ¿por qué? porque tienen el revólver en la cabeza del sindicato es una alegoría entendemos obviamente no había un camionero con un revólver en la cabeza de esta empresa que sabemos cuál es pero sí lo que demuestra es por qué tiene poder Moyano porque te paran las empresas así por un desocupado ponen los camiones o los bloquean además ¿quién lo elige? los Moyano si la democracia es Moyano hay muchos más audios de esto lo vamos a ir pasando durante la semana hay gente que esto lo ha denunciado insisto escuchamos primero a Eva Moyano que es la hermana de Hugo diciendo soy yo y no va a haber otra lista hubo otra pero la borraron la borraron la votaron a ella y así se maneja también el sindicato ¿no? con un revólver entre comillas contra las empresas que no quieren hacer lo que quiere Moyano hacer así es siempre paran las empresas así sí es tal cual siempre hay como varias aristas del funcionamiento de camioneros ¿qué pasa? lo que dice Moyano y muchas veces sus afiliados lo avalan es bueno que les consiguen una situación dentro de su trabajo a los camioneros que es uno de los mejores que existen y eso es cierto tienen beneficio de todo tipo pero después están otros dos universos paralelos que son en principio el vínculo con las empresas nosotros recibimos permanentemente muchísimos empresarios vinculados al rubro de camiones que no se animan a decirlo públicamente que no se animan a hablar en cámara pero que muestran esto vínculos extorsivos y funcionamientos extorsivos la otra vez contábamos también era casi gracioso la convocatoria a la marcha como era una marcha informaban a las empresas que no iban a ir a trabajar y que además en Zarate le están pidiendo plata para la logística de la movilización y después está la otra que es lo de la democracia sindical que está creo que no hace falta ni aclararlo la hermana de Hugo Moyano actual secretaria general del gremio en Mar del Plata en ese momento estaba en plena elección ella dijo la democracia es Moyano va a haber una sola lista y si hay otra lista y se presenta va a ser borrada creo que está bastante claro tal vez la otra lista tal vez la otra lista no utiliza no hubiese utilizado estos métodos que no son de conciliación y no son retóricos te paran en el camión y el mismo desocupado dice yo sé que la empresa no puede hacer nada porque tiene el revólver en la cabeza del sindicato insistimos revólver es una metáfora una alegoría tiene los camiones parados como están estos camiones parados acá me encantaría subir a uno y tocar la bocina lo digo en broma pero esto es grave esto es grave no se está eligiendo en el sindicato de camioneros y más si es la hermana es la hermana es una cuestión de familia Pablo el hijo de Hugo es el secretario general de camioneros a nivel nacional y en la ciudad en la que nació Hugo la secretaria general yo tengo un calor acá Lu perdón no se nota Nico no te preocupes que no se nota ah bueno entonces vamos a abanicar así la hermana es la que maneja Mar del Plata o sea Mar del Plata es una ciudad chiquita no está el puerto hay un montón de empresas de industrias todo va por los camiones por eso tiene el poder que tuvo Moyano incluso Eva Moyano en el primer audio dice nos quisieron poner una multa al sindicato al sindicato de 4 millones y Pablo se calentó y paró toda la refinería del país ¿sabes qué? parar la refinería del país es parar la distribución del combustible me funcionaron en aquel momento iban en jet privado y bueno conseguía la nafta en otro lado pero capaz a vos te faltó la nafta por eso paro porque se calentó Pablo según dice su tía Eva y paró la refinería de YPF ¿por qué? porque le habían puesto una multa al sindicato ahora esto lo avalan los afiliados y en Mar del Plata no en Mar del Plata sabemos que no Nico estamos porque hubo una sola lista estamos ahora en comunicación estamos en comunicación pero con democracia estamos en comunicación con Oscar Alberto Martínez es el autor de dictaduras sindicales ¿cómo le va Martínez acá? Nicolás Buñeschi al lado de un camión y Luciana Jauna en el piso para preguntarle sobre esto le hago una pregunta básica seguramente me la puede responder ¿cuánto hace que la familia Moyano gobierna si se quiere el gremio de camioneros? 35 años buenas tardes a todos lo único que yo estoy hablando desde Olavarría soy la lista opositora acá en Olavarría y el referente de la lista opositora de Mar del Plata es otro chico yo soy el que escribió el libro de dictaduras sindicales y laborales en referencia porque bueno lo que sucede en Mar del Plata sucede en Olavarría y en montones de otras provincias y los patrones de conducta son todos los mismos así que hemos sido perseguidos hemos sido echados del laburo a mí me echaron el primero de agosto del año pasado porque se avecinan ahora para el 2019 las próximas elecciones y tienen que impedir que la gente que va a armar una lista opositora esté en pie o sea que tenemos que estar fuera del gremio el único que quedaba disculpe yo lo entiendo bien lo que usted dice es que usted intentó en Olavarría hacer una lista alternativa para presentarse a las elecciones del gremio en Olavarría que usted naturalmente como es el gremio tiene un trabajo como camionero o dentro del rubro de los camioneros y no solo no se pudo presentar esa lista no pudo presentarla o no pudo ir a elecciones sino que además perdió su trabajo no 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 hay una confusión la lista opositora en Mar del Plata en Mar del Plata no la dejaron lo dijo muy clarito Iván Moyano no la dejaron participar le buscaron argumentos como nos buscaron los argumentos a nosotros de todas las maneras posibles acá en Olavarría hicieron lo mismo tratan de evitar que vos te puedas presentar con argumentos legales de último momento o el cupo femenino o sea que lo que pasó en Olavarría es lo mismo que pasó en Mar del Plata y no en Mar del Plata no le permitieron presentar la lista en Olavarría si pudimos presentarla esa fue la diferencia pero el resultado final es que nos dichan a todos por eso usted dice que hacen trabajo lo echaron en su trabajo si 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 en convivencia con la empresa el sindicato le obliga a la empresa a despedir a todos los opositores esto ocurrió en todo el país estamos hablando de 3 4 años atrás otras otras como es provincia les pasó lo mismo y acá en Olavarría las 4 5 oposiciones que hubo acá en Olavarría les sucedió lo mismo echaron a la gente y tratan de alguna manera desarticular todo lo que sea oposición por eso para que en el 2019 que se va a votar en septiembre del 2019 para evitar que se armen las oposiciones están echando a todos los referentes opositores los echaron a todos a mí me echaron el primero de agosto del año pasado a mi compañero que era el único referente acá en Olavarría que podía llegar a armar otra lista Esteban Cruz lo echan también ahora el 15 de diciembre del año pasado o sea que ahora para el 2019 imagínense que los referentes camioneros que aparte en la elección del 2015 acá en Olavarría se ganó se perdió por una diferencia mínima con azul o sea que en las próximas elecciones virtualmente las estadísticas dicen que tenemos que robar las elecciones entonces no van a permitir que haya ningún referente opositor que pueda participar es muy clara Iván Moyano acá ¿sí? Sí Martín no quería volver a la pregunta de Luciana usted era camionero y acá lo dice que lo echaron de una empresa privada que en convivencia con el gremio ¿qué le pasaba a la empresa? no es que esté definiendo la empresa porque si lo hicieron por esto como usted dice es una cosa horrible y hasta no sé si es un delito pero ¿qué hubiese pasado a esa empresa que no sé bien a qué se dedicaba si a usted no lo echaban? no, no esto pasó en todo el país y lo obligan a que lo eche a un compañero del sur de Allen después de tres años que lo echaron consiguió tres trabajos distintos en camionero cuando aparece tu número de afiliado en la obra social automáticamente llama el gremio al patrón y lo hace echar de la manera que sea la empresa está obligada a hacerlo porque si no la vuelven loca la empresa no la dejan a trabajar esta empresa de la barría es una empresa con 100 camiones y como es y es la empresa más grande acá del centro de la provincia y no tenían argumento imagínense que a mí me echan y en el mismo telegrama de despido me amenazan me amenazan judicialmente porque justamente sabían que iba a salir al libro del cual soy doctor y me amenazan que por una producción literaria de pronta publicación abstenerse a hacer comentarios sobre la empresa me están amenazando sobre algo que todavía no existía yo estaba imprimiendo el libro y ellos no sabían si era una versión que yo estaba diciendo que había escrito un libro o realmente era cierto ellos no lo sabían porque el libro no estaba editado todavía y en el mismo telegrama de despido ya me están amenazando judicialmente por la publicación del libro el libro es un reflejo de las más ¿sí? Sí, Eva Moyano habla del libro ¿no? en el primer audio que escuchamos dice aunque saquen un libro acaban de denuncias judiciales igual la democracia es muy llana como en toda la provincia de lo que está sucediendo en un lugar y otro hablan del libro se sabía que se estaba escribiendo un libro y bueno y es una denuncia colectiva no es que somos los disidentes los cuatro o cinco disidentes de la provincia de Buenos Aires estamos hablando de una denuncia colectiva de todo el país de Santa Cruz Chubut Río Negro Neuquén pasó en San Juan en San Luis un referente de San Luis en Córdoba es por todos lados y los patrones de conducta son autos baleados rotos en todas partes sedes baleadas aprietes de impresionantes a ver de vuelta de vuelta de vuelta autos baleados sedes baleadas sedes baleadas sedes baleadas autos quemados rotos nosotros acá en Olavarría sufrimos que nos quemaron un colectivo no podemos certificar quién fue porque no no podemos decir fue tal o cual pero sospechamos a raíz de lo que pasó a lo largo de todo el país todo lo que es opositor sufrió yo tengo denuncias me quisieron poner custodia en mi casa por amenazas del mismo gremio fuimos golpeados en asambleas dentro del mismo gremio ante las autoridades a nivel nacional estando las mismas autoridades a nivel nacional dentro del gremio de camioneros en una asamblea hemos sido golpeados por gente que estaba bueno alcoholizada o sea estaba presente Hugo Moyano Hugo Pablo completamente aberrante aberrante estaba presente Hugo Moyano o Pablo Moyano y a ustedes le pegaron no 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 estaba gente directivos de segunda línea o de tercera línea en ese momento el señor Juan Acevedo que es el jefe de larga distancia de la provincia de Buenos Aires estaba en la asamblea en el que fuimos golpeados y minimizó ni aptó y esto fue denunciado tengo mail mandados a Moyano tengo denuncias hechas en Secretaría Nación hace dos años atrás hace dos años atrás exactamente cuando fue la la elección en el transporte en el que yo trabajaba gané las elecciones por el o sea que la lista nuestra ganó las elecciones por el 90 y pico por ciento de los votos después de 4 o 5 años de gestión o sea que una decisión total bueno usted como me puede explicar que 4 meses después la gente estaba firmando una planilla para sacarme como delegado sin haber mediado ningún defalco me echaron como delegado y yo lo denuncié porque yo sabía porque estaba conectado con todo el país que el sacarme como delegado significaba que un año y medio después me echaran del trabajo para que no estuviera para las próximas elecciones y así sucedió yo lo denuncié en Secretaría Provincia en Secretaría Nación tengo un juicio iniciado por eso diciéndole cuídenme porque me van a echar o sea que y terminaron dichándome y yo todavía no tengo justicia del primer juicio y me echan en convivencia ahora dos años después cuando lo denuncié hace dos años atrás me echan y tan siquiera no me pagan la indemnización no me pagan nada porque ponen un argumento de que una causa ¿eso es por temor de la empresa a los mollanos? ¿eh? ¿eso es por temor de la empresa al sindicato o a la represalia del sindicato? ahí se está cortando un poquito el tema no, no me puede rematir por favor no, lo que le preguntaba Nicolás que como está en el exerio se escucha mal es si usted entiende que no le paga ¿por qué la empresa no le paga? lo despide y no le paga la indemnización si esto es por temor al gremio como que el gremio ni siquiera se encarga de que ni siquiera le pagan la indemnización o utilizar otro argumento no, no argumentaron un tema de que yo había incumplido el trabajo cuando tengo una conducta intachable de 10 años de trabajo argumentaron que había faltado un día y me echaron sin antecedentes sin tener como es apercebimiento sin tener ningún como es que me hubieran suspendido alguna suspensión sin nada me echaron directamente y en connivencia con la empresa con el sindicato porque el sindicato no podía tenerme a mí como referente acá en el centro de la provincia una ciudad por excelencia camionera como es Olavarría como referente porque se supone que si gané en el 2015 gané las elecciones acá en Olavarría nuestra lista ganó las elecciones se supone que cuatro años después como lo que están haciendo lo que siguen haciendo connivencia con la empresa porque aparte se quedan con la plata los trabajadores no pagan el convenio como tiene que ser no hay un control exacto o sea que yo lo que escribo en el libro tengo documentación absolutamente respaldatoria de todo lo que estoy diciendo porque no no se me puede ocurrir decir que son corruptos si son corruptos porque tengo pruebas para respaldarlos lo que no puedo decir que son ladrones porque no los he visto robar no tengo pruebas para decir que son ladrones pero si tengo pruebas para decir que son corruptos que hay connivencia porque hay cartas documento enviadas a la corporación a la empresa y al sindicato en noviembre del 2016 diciéndole que estaban pagando mal y siguen pagando de la misma manera o sea que la connivencia la puedo certificar de las maneras que ustedes quieran que la certifique no me pueden decir mañana no Martín es un charlatán de feria que saliste a decir no no tengo avales para respaldar realmente lo que escribí en ese libro que bueno es de una escritura de poca monta a lo mejor porque soy un camionero que tiene segundo año no más no escribí nunca en mi vida pero bueno me animé a contar la historia y bueno y es un libro mal escrito con poco altura intelectual pero es un libro y está la anécdota está completamente redactada de una punta a otra si se llama recordemos dictadura sindical usted que siente cuando escucha Moyano como en la marcha el 21 de febrero decir que él está avalado por sus afiliados y que defiende a los trabajadores son mentiras él está defendiendo yo creo que él está defendiendo que ha hecho cosas por los por algunos choferes si ahora el 80% de los afiliados camioneros están trabajando fuera de convenio usted las grandes empresas alrededor de Buenos Aires Dios como es que se dice Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires bueno esto como el gremio es más o menos parecido en el gran Buenos Aires y en algunos lugares de acá de 10 empresas de las mil empresas que hay con la barriga hay 10 empresas que pagan el convenio lo demás están todos a porcentaje a porcentaje el gremio lo sabe y no hablemos de ir al sur o ir al norte es increíble que no representa a todos los afiliados representa a un 10% de los afiliados que están bien en Buenos Aires pero después si vamos al sur profundo o al norte profundo la gente está laburando por la mitad de la plata es así esto lo sabemos todos los empresarios es una cosa increíble que diga que está que está protegiendo a los trabajadores cuando hizo echar a 72 personas en Ashen cuando se armó una lista opositora se afiliaron perdón un gremio opositor un camionero se peleó con la conducción de Ashen en Río Negro armó un sindicato paralelo y afilió a 72 personas fueron automáticamente despedidos los 72 afiliados de esa manera no permitió que el gremio progresara entonces lo hizo echar pero de una de una y encima después los persigue para que no puedan volver a laburar o sea que es una cosa increíble eso de que defienden a los trabajadores es una fantasía y es para el discurso de barricada pero que no me diga que está defendiendo a los trabajadores en su totalidad le agradecemos muchísimo la comunicación es autor del libro de dictaduras sindicales Oscar Alberto Martín y cuenta el mundo del revés un gremio que te hace echar si no estás del lado del sindicato es increíble Luciana tengo calor acá vení para acá ahora vamos a cambiar es impresionante la verdadera que escuchamos recién realmente fue impresionante no solo los audios que eran más que explícitos en la hermana de Moyano explicaba claramente en palabras simples para el que no lo entendiera que en esa elección en el Mar del Plata en ese gremio que hacía 35 años manejaban los Moyano ahora también iba a haber una Moyano en la lista era ella misma y que a nadie se le ocurriese hacer una lista paralela bueno así sucedió se presentó una la anularon y ella todavía está hoy a cargo de esa delegación del gremio ahora vamos a cambiar de tema está con nosotros Gastón Cabanas ¿cómo va? muy bien buenas noches bueno Gastón tiene una historia increíble yo la podría adelantar pero básicamente voy a decir este título es ¿en Santiago del Estero había chicas de 20 que se casaban con muertos? sí técnicamente lo que había eran un montón de matrimonios que empezaron a llamar la atención algunos empleados de los registros civiles de distintos puntos de la provincia y de la gente de ANSES ¿por qué? porque esta gente presentaba estas actas de matrimonio como ves acá un acta de matrimonio legalizada con sello con todo mirá te alcanzo una y en la que ves por ejemplo no sé una persona de 28 años casada con una de 68 y en ANSES con este trámite iniciaban justamente un trámite para pedir la pensión derivada por fallecimiento con esto lograban después que el organismo les pague por mes más o menos una cifra que en promedio ronda los 20 mil pesos pero porque si se casó con el señor estaba muerto el señor con el que se casó la chica esas personas ya estaban muertas de antes acá la chica no vamos a decir los nombres igual por las dudas pero acá hay una chica de 20 años que se casa con un viudo de 70 y pico no quiero dar mayor el hombre puntualmente esa que vos tenés el señor después estaba muerto ese señor ya estaba muerto de antes entonces ella va y le decía al ANSES que viuda necesito la pensión exactamente esto pasó no de modo no digo masivo pero de modo organizado no fue una chica que se avivó no no puntualmente el acta que vos tenés es de una chica que se llama Celeste Lucatelli lo vamos a decir y el acta que yo tengo también es de una chica que se llama Celeste Soledad Lucatelli si ahí te dice que siendo las 10 horas del 20 del día 20 del mes de septiembre del año 2010 exacto se casó con acá se casó con Américo Roberto Brizuela acá se casó con otro viste se casó dos veces a la misma hora el mismo año en el mismo lugar pero con dos personas distintas eso es esto ya era como era el colmo del registro civil en Santiago del Estero ahora el registro civil no registra porque digo la señora del registro civil cuando lo va a registrar no ve que la chica se casó recién en el mismo momento en el mismo lugar hay una dirección provincial de todos los registros civiles de la provincia y lo que te dicen es está bien está el sello se lo pueden haber robado están las firmas se las pueden haber falsificado pero cuando vos vas y pedís el respaldo en la dirección del registro provincial te dicen no esos matrimonios no existen así hay por lo menos 100 matrimonios ahora hay una sí hay una denuncia que tramita en la fiscalía provincial perdón y esta gente digamos estas chicas que supongo que igual chicas y chicos chicos casados con señoras grandes sí también muertas también sí chicos de 30 casados con mujeres de 80 de 60 de 70 no importa más o menos todos ellos supongo que habrán tenido que darle un diezmo el que les ofreció la idea no creo que ellos se hayan puesto de acuerdo con la familia de los fallecidos sino que esto es alguien que te ofrecía el negocio de casarte con un muerte y cobrar una pensión claro lo que hicimos nosotros fue en Santiago ir a chequear con las familias de los fallecidos y las familias no se casó nunca se casó no conocemos a esta persona esta persona no vive acá pero esta persona cobraba una pensión sí por supuesto este caso de Celeste Soledad Lucatelli cobraba 19 mil pesos por mes y ella siendo empleada del Congreso Nacional porque era asesora y sobrina de una diputada del Frente Cívico de Mirta Pastoriza que cuando nosotros publicamos esta denuncia ella se comunicó con nosotros lo primero que le nació fue decir todo esto es falso nos llamó al rato había amor después nos volvió a llamar y dijo la verdad que hablé con mi sobrina y me confesó que estaba cobrando la pensión tienen razón ustedes desde ya les aviso que yo no tengo nada que ver con esta con esta maniobra bueno esto nosotros lo denunciamos el lunes sí pasaron cinco días y entre ayer y hoy ya hubo novedades porque ayer detuvieron a tres personas a Celeste Soledad Lucatelli la empleada del Congreso que ya también la desvincularon de ese trabajo ella está presa su hermano Eduardo Lucatelli y su cuñada Paola Conte que también cobraba una pensión derivada por fallecimiento hoy detuvieron a tres personas más que son empleados de ANSES claro eso te iba a preguntar hay gente de ANSES exactamente era gente de ANSES que participaba en la mayoría de estos trámites toda esta maniobra hay una persona más que está prófuga que se llama Luis María Paz que era también uno de los encargados de manejar el ANSES cuando cambiaba la gestión era el responsable de un área de coordinación general puntualmente para cerrar te digo esta maniobra que se está investigando hay 26 casos ya chequeados por la fiscalía y por el ANSES que están trabajando en conjunto y detectaron que esos 26 casos generaron un perjuicio al estado de más de 15 millones de pesos increíble es realmente una historia increíble gracias hasta nos vamos te tengo que dejar rapidito porque hay alguien que se está muriendo de frío en Islandia igual nos genera mucha envidia sana envidia pero es José Bianco el señor que cumple los sueños de todas las personas porque es el que viaja a esto a ver fenómenos increíbles José ¿estás ahí en ese lugar donde yo estoy viendo? si estamos y si te digo que esto no es nada comparado con lo que teníamos hace un ratito me tenés que creer porque además de que está pasando un auto que nos está un poquitito empiojando la imagen no hay ningún auto el cielo más limpio no está bien porque Mariano la Giovia con sus manos ya escarchadas está tocando el trípode está girando la cámara para que no te moleste el auto que pasó por la ruta tenemos dos vistas privilegiadas una acá y otra en una zona de un laguito que está congelado así que cuando se nos cubre de nubes en alguna zona nos vamos para ahí o venimos para acá en eso nos vamos a quedar esta noche ya hemos decidido hacer base acá en Islandia en este lugar recóndido para nosotros te puedo interrumpir un montón tengo un montón de preguntas no sé si llegás sobrevivís al frío ¿qué temperatura tenés en este momento ahí donde estás? debemos estar en 7 bajo 0 y una térmica de 11, 12 bajo 0 también así que ¿se te acalambraron las mandíbulas ya todavía no? no todavía las ideas sí pero no todavía pero el tema son las horas que pasas acá afuera tenemos la camioneta en marcha atrás de la cámara entonces nosotros cuando nos dicen ahí vamos los productores nos dicen vamos que venimos nosotros bajamos salimos y después volvemos a subir no solo por nosotros las manos y los pies es que ayer te medías la temperatura con la pistola esa que yo mido ¿viste? el suelo marcaba 15 bajo 0 no implica no implica que el aire tenga 15 bajo 0 el suelo estaba en 15 bajo 0 y nuestros pies cuando nos sacábamos las zapatillas y las botas eran 8 grados nada más de temperatura entre los dedos del pie o sea que era algo frío frío pero bueno cuando empiezas a bailar el cielo se te olvida casi todo ahora está como una mancha más gigante pero es lindo cuando de golpe se potencia toda la luz en un lugar estamos viendo auroras boreales cosas que se ven solamente cerca de los círculos polares es decir ni siquiera nuestro país viene al sur en Australia perdón en Ushuaia se pueden ver en Australia algunas se pueden ver te tenés que ir a la Antártida para verla frecuentemente y a las bases más australes de la Antártida y de este lado del mundo bueno desde acá Groenlandia Canadá en noreste de los Estados Unidos Japón por ejemplo no la llega a ver qué lugares me estoy olvidando a ver Islandia Suecia Noruega Rusia ¿a cuánto estás de una ciudad ponele ahí donde estás en este momento? me parece que estuvieras en la luna esto es a lo europeo acá no pasan muchas distancias como en Argentina sin pueblos los tipos se organizaron bien entonces más o menos cada 10 kilómetros vos tenés un pueblito nunca estás aislado siempre tenés señal no pasa como en Argentina que pasan 100 kilómetros 200 o en La Pampa o en lugares no sé deshabitados como Santa Cruz por ejemplo tenés que hacer 300 kilómetros para un pueblo acá está todo más o menos conectado por eso allá se ven luces allá también allá hay otras luces pueblitos de 40 50 personas no más recuerden que Islandia son apenas 300 mil personas así todos metidos en su equipo en el mundial de fútbol sí son poquitos es como una ciudad mediana de la Argentina o una ciudad para que tengan una idea es decir un cuarto de la plata es Islandia en cuanto a la cantidad de gente y esa gente ahora se está yendo chiquito alejado ¿qué hora es allá? sí ¿qué hora es ahora allá? acá son 3 horas 3 horas más me tienen que ayudar tantos durmiendo tantos durmiendo en este momento 041 la 1 clas 1 menos 20 acá o sea que están durmiendo sí el pueblito que se desvela el señor que se desvela la noche en su casa se asoma por la ventana y ve eso le resulta normal una vez cada cada cuántos es así increíble con todas las noches casi todas las noches si las nubes te dejan acá es casi todas las noches hay una noche más otras menos pero en invierno esto es así y cuando el sol tiene más manchas solares más tormentas solares más más envía material hacia acá se ven mucho más porque esto recuerden que se da porque partículas cargadas del sol agitan partículas pertenecientes a nuestra atmósfera terrestre en las zonas en donde el campo magnético se curva y cerca de los polos pasa esto de que como que ingresa al corazón de la tierra al campo magnético y se pueden ver estas cosas la agitación de esas moléculas de gas lo que genera es un aumento de la energía que para volver a estabilizarse a su nivel habitual estándar por decirlo vulgarmente algún químico o algún físico se debe estar agarrando los pelos con esta explicación lo que hace necesita liberar energía y lo libera en forma de luz por eso es lo que estamos viendo ahora pero pensé que había aparecido miren ese manchón ahí que pensé que era una nube yo también pero en realidad es la ausencia de aurora es increíble ahí tienen una imagen es la ausencia de aurora boreal esa mancha oscura que ven es el cielo normal mientras que los costados que es todo verde claro ese sería el cielo normal de la Argentina ya veo que por ahí pasa una estrella fugaz o algo así porque cosas que nos pasaron también observando eso pasó ayer imagínense que te cruce una estrella fugaz ayer verde increíble así que bueno todo el tiempo hablamos de increíble impactante y cosas así yo ahora en un ratito me voy a poner mi traje de teletubi mi mono porque ya estoy teniendo frío y acá tenemos para tres horitas más porque en la pantalla de todas noticias a las 11 va a tener un nuevo integrante que es Fenómenos que es el programa que se viene con Matías para el cual le tenemos que guardar algo así que ahora vamos a dejar acá la cita y vamos a volver y vamos a volver en un ratito entre las 10 y las 11 también vamos a hacer algún avance pero esto no es nada esto no es nada con respecto a lo que vimos recién acá a la vuelta en esa zona que te decía del lago y lo que vamos a volver a ver porque vamos a volver es nuestro plan B y con respecto a lo que era recién esto tampoco es nada créannos en un ratito y a las 11 nos guardamos lo mejor para Fenómenos en la pantalla de todas noticias ¿te parece? a las 11 la gente que cumple sus sueños José Bianco y Matías que van a hacer el programa de los sueños me gusta esa definición gracias lo estoy enviando José Bianco porque yo trabajo tenía un calor sí pero acá hace un frío Nicolás Buñaje que estamos todos equipados bueno hubo calor en el hoy en la junta directiva del PRO se juntó en Parque Norte ya están hablando de tres reelecciones están hablando de la reelección en el 2019 para Mauricio Macri para María Eugenia Vidal y para Horacio Rodríguez Larreta esto que digo es literal porque el ministro de Medio Ambiente Sergio Bergman dijo ya hay que empezar a trabajar en las tres reelecciones esa fue la definición que dio él en este Consejo Directivo Nacional del PRO donde estuvieron las máximas autoridades salvo el presidente de la nación estuvieron las máximas autoridades el cierre estuvo a cargo de Marcos Peña de la gobernadora Vidal de jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta Larreta también dijo Macri va a ir a la reelección que viniendo de él es toda una señal no fue dentro de la reunión donde se habló de todo que empezó con un discurso de Fernando Dandersi secretario general de la presidencia diciendo somos el único partido político que puede hacer lo que vamos a empezar a hacer que es timbreos que empieza mañana a nivel nacional hoy preguntaba quienes iban a ir a timbrear y me confirmaban por ejemplo que iban a ir la gobernadora de la provincia de Buenos Aires va a María Eugenia Vidal a tocar timbre el presidente me dijeron que no no va a ser una actividad con una orquesta musical en Olivos claro pero no va a tocar timbre pero si máximas autoridades del PRO van a estar tocando timbre a los vecinos buscando esto de hecho la gobernadora les dijo a quienes escuchaban allí en el consejo directivo del PRO que cuando mañana vayan a tocar timbre a la gente vayan con la humildad de haber trabajado para hacer las cosas bien pero también de saber escuchar los errores que también pudieron haber cometido en la gestión mañana timbreo nacional con las máximas autoridades del PRO y esto que de alguna manera todo el mundo supone que es que efectivamente va a haber reelecciones o por lo menos que van a ser candidatos tanto Vidal Larreta como Macri a nivel nacional lo más fuerte es que lo hayan dicho públicamente ya no sea que fue una reunión cerrada obviamente ellos saben que trasciende no 500 invitados buena parte de los mitos salvo la vicepresidenta de la república esto lo organizó Humberto Schiauni que es el presidente del PRO que abrió el debate sobre el tema del aborto hubo cruces ahí hubo cruces el Rabino Bergman Carmen Polledo Carmen Polledo en contra el diputado Whisky también debatió pero lo abrieron y empiezan a pensar en el PRO que tal vez la desperinización del aborto salga a favor en el congreso claro los números tal vez que hicieron en la previa no son los que esperaban y el otro dato que también es importante contar para ver hacia donde va el PRO es que quiere ganar y esto lo dijeron varios dirigentes en distintos territorios donde hoy gobierna por ejemplo el peronismo y una cosa que van a hacer es a través de Jorge Macri de entrenar a candidatos y a intendentes de todo el país que es lo que buscan decir mirá si vos querés ser candidato de cambiemos en tal distrito en tal localidad en tal provincia primero tenés que hacer este curso y además te tiene que ir bien a la escuela en provincia Jorge Macri a nivel nacional Esteban Bullrich que viene de ser ministro de educación va a ser de maestro exactamente o sea que los que quieran ser candidatos en todo el país van a tener que pasar por esta escuela o este lugar de formación de dirigentes porque quieren replicar las cosas que ya salieron bien en algunos municipios o en algunas provincias en todo el país Atención porque el PRO se siente que es el único partido político que tiene el poder para empezar a hacer campaña entre comillas desde mañana van a timbrar a nivel nacional y el peronismo es increíble está desarticulado ¿no? ni Massa ni el peronismo como señalás ni el kirchnerismo por ahora tiene ni candidatos ni líderes tres reelecciones dijo Franco Mercurial y vamos una tanda y después habló el contador de Cristina Kirchner en la justicia ¿qué dijo? ¿qué dijo? después lo decimos ya ves amame eso otra vez por eso es que hoy llovió ya ves modelos de papel no las critiques vos ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener ya ves amame eso otra vez por eso es que hoy llovió ya ves no puedes entender a tu reputación ahí pasó tardó pero pasó declaró de vuelta en indagatoria el contador de los Kirchner que está preso en Marcos Paz el señor que firmó todo un montón de cosas pero para explicar todas las declaraciones juradas ante la oficina anticorrupción del matrimonio Kirchner incluías esas en que de un año para el otro crecieron un 158% las santas de Otesur todo bueno infinitos documentos de difícil legalidad si por eso está preso había cambio de abogado sacó al de Cristina Kirchner pidió un defensor oficial pidió ampliarle indagatorias esperaba en la justicia que declare como arrepentido que aporte algo de información no fue tan así algo contó igual lo más extraño y lo más tal vez inverosímil es que dice que veía a los Kirchner una vez al año Manzanares pero le firmaba todo con mayor con mucha más asociación se lo mandaban por mail ahora atención entre otras cosas que dijo que se cita a declarar al señor Raúl Copetti ¿Quién es Raúl Copetti? es el ex tesorero del frente para la victoria en Santa Cruz que se hizo multimillonario puso hoteles muy grandes en el Calafate y una mansión gigantesca con custodios armados en San Martín de los Andes donde la mitad la mitología del pueblo decía que había dinero adentro porque si no ¿por qué tanta seguridad? bueno declaró al contador de los Kirchner defraudó un poco a quienes esperaban que tal vez declaren su favor para salir de la cárcel pero no lo no lo hizo por ahora dijo haría lo que sea por volver a Río Gallegos con mis hijos no declaró para que eso pase por ahora va a seguir preso en la cárcel de Marcos Paz vamos a la pausa se va a quedar mucho en el central hoy Macri habló con Trump ¿qué dijeron? ¿en inglés? ¿en qué hablaron? ¿en qué dijeron hablar? acá quemando su bueno esto es para Franco que lo va a mirar por TV ¿no es cierto? se va a... Muriali mucha gente lo va a mirar por TV deseamos mucho éxito a Matías Bertolotti y a José Bianco en su nuevo programa Fenómeno no